Salomo Burajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daphimio. Vamos a estudiar desde atrás en la página 16 del Tratado de Gitín. Comenzamos hacia el final de la página anterior y dice así, Bae Ilfa, una pregunta que trajo Ilfa, Yadaym Tehorot Lajasein o Entehorot Lajasein, es decir, unas manos, ¿pueden purificarse a medias o no pueden purificarse a medias? Me explica la camarada a qué se refiere. El Girami, ¿cómo es esto a medias? Ilema, de Kamashu Betre, mi Revit, me basta decir que a lo mejor es que está hablando que dos personas se lavan, hacen Entehorot Lajasein con un solo Revit. ¿Acaso pueden compartir el Revit los dos para hacer Entehorot Lajasein? Quiere decir que a cada uno le correspondería medio Revit. Un Revit es un cuarto de un log, que es la medida mínima para Entehorot Lajasein. Veatnán, si se enseñaron a Mishnah, Me Revit, no Trim Yadaym, le dejad. Si con un Revit se puede hacer Entehorot Lajasein, uno, Vafirul Lajasein, e incluso dos. No es esta la pregunta, porque ya lo hemos estudiado. Veela, y si me vas a decir, De Kamashu Jada, Jada Yade. Ah, si me vas a decir que lo que va a hacer es lavar una de las manos con ese Revit solamente. Ulejar Mikad Notelet Yadó Ashenit. Y después va a lavar la segunda mano. Entonces tengo un solo Revit, voy a echar medio en una mano y medio en la otra. Veatnán, ¿acaso nos enseñó ya en una Mishnah? Una persona que hizo su Netirad Yadaym, una, vertió un Revit de agua, y la otra metió su mano en un arroyo, en un lugar donde hay más de 40 sea de agua, como si fuese que la metió en el Mikveh, por ejemplo. Dijimos que ahí nos enseñó que es válido, sus manos quedan purificadas. Es decir, que la mitad de la mano tiró medio Revit y luego tiró otro medio Revit en una mano. Que las manos no se pueden purificar a medias, por partes. Es decir, una mitad de la mano y después la otra mitad de la mano. La mamá viene y dice, ¿no es necesario traer esta enseñanza? La pregunta es de Ilfa. ¿Por qué? Porque tenemos la ley del Mishketofeach. ¿Qué es un Mishketofeach? Un Mishketofeach es un líquido que tú viertes sobre un lugar y después, cuando toca, sigue estando húmedo. Entonces, por el hecho de seguir estando húmedo, vamos a decir que eso también va a transmitir la impureza. Entonces dice, Y que haya esta ley del Mishketofeach, ¿qué es lo que me cambia? La Tlán, ¿acaso no fue enseñado? En la Mishnah. Hanitzok. Vea catar fras. Un Mishketofeach. En Ojibur. Lo le tumá ve lo le tahara. Dice, estas tres condiciones, estas tres circunstancias, no sirven de unión para, ni para impurificar, ni para purificar. ¿Cuáles son estos tres casos? Primero, el Nitzok, ¿qué es el Nitzok? El Nitzok es el chorro que queda cuando yo vierto un líquido. Estoy virtiendo desde arriba. Lo que está arriba, donde está cayendo el líquido, ¿estaría unido por ese chorro de líquido? Dice, el chorro no hace unión. Es decir, que si lo que está abajo está impuro, no vamos a decir que la impureza sube por el chorro hasta arriba e impurifica también todo. Entonces, ese es el Nitzok. Ni impurifica, ni purifica. ¿El catafraz qué es? El catafraz es la pendiente. Es decir, como podría ser en una montaña, un río que va cayendo de una montaña, etcétera. Lo que está abajo, sin purificar, no quiere decir que lo que esté arriba de esa pendiente quede impuro. O si lo que está abajo se purifica, no quiere decir que lo que está arriba se purifique. Y el mashketofeach es justamente lo que acabamos de explicar. Es decir, un líquido que después de verterlo sobre un lugar, queda húmedo ese lugar. Entonces, explícale a la cámara y dice, Entonces, ¿para qué necesitamos esta pregunta de Ilfa? Meika tofeach le atfiach. Es decir, no, es un mashketofeach. Es verdad que cuando tocas quedó húmedo, pero está tan húmedo que cuando tú vuelves a, tocas esa cosa que estaba húmeda, mashketofeach, y luego tocas otro lugar, ese otro lugar queda húmedo también. Ahí, ahí, entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Ahí podríamos decir, si se puede hacer la jatsaín o no se puede hacer la jatsaín, porque podríamos llegar a entender que eso podría llegar a transmitir la impureza. Ahí también se enseñó así, claramente, tofeach le atpiach jibur. Es decir, que un líquido que humedece de tal manera que después, si yo toco, humedezco otro lugar, crea una unión, y entonces sí que transmite. Le responde la cámara y dice, perdón, aquello que escribimos, que dijimos, dice, perdón, a lo mejor aquello que dijimos, de tofeach le atpiach, que sirve de unión, para purificar o para impurificar. Leinyan mikvahot, es solamente con respecto a los temas del mikveh, y que sigue la opinión del mikveh, como se enseñó en la Mishnah, hay un mikveh, que tiene 40 sea exactos. Es decir, sabemos que para que un mikveh sea kashev, tiene que contener una cantidad de agua, tiene la cantidad exacta para que el mikveh sea kashev, ni una gota más, ni una gota mehemi. Y se metieron dos personas al mikveh, una después de la otra, se metió primero uno, salió y luego se metió el otro. El primero está puro, se purificó en el mikveh, y el segundo quedó impuro. ¿Por qué? Porque el primero cuando se metió, el mikveh tenía 40 sea. Pero cuando sale, ¿qué pasa cuando sale? Que la persona se lleva en su cuerpo, se lleva gotas, se lleva humedad del mikveh. Entonces, el mikveh ya no contiene 40 sea. Contiene 40 sea menos lo que quedó adherido al cuerpo del primero. Entonces, el segundo se metió en un mikveh que no tiene 40 sea. Entonces, por eso dice, el primero es puro y el segundo es impuro. La viuda que dice, y mayuraglab sherishon no deod vamayim, dice, ah, cuidado. Pero si el primero todavía tiene los pies puestos en el agua, af ashenita hor. Incluso el segundo es puro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a decir que se aplica un principio que se llama gud asid, que es que, puesto que él todavía está conectado al agua, todo el agua que está en su cuerpo es como si estuviese en el mikveh. Gudajit. Muy bien. Entonces, vemos que la viuda sí que conecta ese tofeah le'atpia. Muy bien. Entonces dice, aquí que dijeron los sabios, en Masejo de Shabbat, una persona que hace que su cuerpo, perdón, su cabeza y la mayoría de su cuerpo recaigan sobre él aguas que fueron extraídas, que se encuentran en un utensilio. o una persona que está pura, que cayeron sobre él, sobre su cabeza y sobre la mayoría de su cuerpo, tres luguin de aguas extraídas, también queda impuro. Sobre esta ley, preguntó Rabi Yermiyá. Entonces, ¿cuál es la pregunta de Rabi Yermiyá? Jezio Bebiá, Jezio Benefila Mai, es decir, si la mitad del cuerpo está dentro del utensilio de aguas que fueron extraídas, podría ser una bañera, por ejemplo, Jezio Benefila, y la otra mitad le cae el agua, como podría ser, de la ducha, Mai, ¿cuál sería la ley? Es decir, si está totalmente, es una cosa, totalmente sumergido, es una cosa, totalmente que le cae el agua, es otra cosa. ¿Qué pasa si es la mitad del cuerpo sumergido y la mitad del cuerpo que le cae el agua por encima? Tecu. La cosa queda en duda, y tenemos que esperar que Leao Navi venga a explicarnos cuál es la ley en este caso. Amar Rav Papa dijo Rav Papa, Are Ambrú, pero hay aquí que dijeron, Baal Keri, Jolé, Jezio Benefila, 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 recordamos con Baal Keri que es, es una persona que se impurificó por una polución y esa persona tenía que ir al Mikveh. Entonces, si está enfermo y no puede ir al Mikveh, ¿qué va a hacer? Teníamos toda una discusión en el Masejet Berahot acerca de si el Baal Keri podía estudiar Torah o no podía estudiar Torah. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿No puede ir al Mikveh, está enfermo? Dice, Natrua ala Tishakabimayim, que le viertan sobre él nueve kabim de agua. Incluso que sean aguas extraídas, Tahor, queda puro y puede ocuparse del estudio de la Torah, incluso que no hizo Tevila. Las leyes sobre esto. Vaya Raspapa para preguntar a Raspapa. Jezio Betvilá, Jezio Benefila. ¿Qué pasa si este Baal Keri, en lugar de eso, la mitad de su cuerpo lo ponemos en el Mikveh y la otra mitad le tiramos el agua por encima? ¿Cuál sería la ley? Nuevamente queda en duda hasta que venga el Yaonabí a respondernos a esta pregunta. Volvemos entonces al texto de la Mishnah. La Mishnah, entre todos los casos que nos trajo, dice, Ejadomer Befanay Nechtam, Bejadomer Befanay Nechtam, Pasul. Es decir, vinieron dos personas y uno dijo con el Geth de fuera de Israel, vinieron a Israel y dijeron, ante mí fue escrito y el otro dijo, ante mí fue firmado. Recordamos que para que el Geth sea válido, el enviado tiene que decir las dos cosas. Aquí, el enviado, ninguno de los dos dijo toda la fórmula completa. Esto de que dijeron que este Geth no es válido, es decir, es cuando el Geth sale de manos de los dos. ¿Qué quiere decir? Que los dos son nombrados Shaliyah. Los dos tienen la responsabilidad de Shaliyah. Entonces ahí, si cada uno dijo la mitad de la frase, no sirve. Perdón. Al revés. She'enaget. Es decir, que los dos no son el Shaliyah, sino que uno solo es el Shaliyah. O sea, el que es el Shaliyah tenía que decir toda la frase entera. ¿La frase entera fue dicha? Sí, pero la mitad por cada uno de ellos, pero solamente uno era el Shaliyah. Ahora, pero, abal, yotse mitaj hayed eshenehem, pero si los dos son Shaliyah, entonces, kasher, es válido, porque a fin de cuentas, el que fue enviado como emisario, que son los dos, se dijo la frase completa. Alma Kasabar. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que opina Rabi Yohanan, Shnaim She'eviu Geth y Medinat Ayam. En Sirichim She'yomru Befanen Unichtab Befanen Unestam. Es decir, que cuando son dos emisarios, dos enviados que traen el Geth de fuera de Israel, no es necesario que se diga ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Solamente cuando es un solo enviado es necesario decirlo. Que él opina como Rabba, como Rabba, perdón, que el motivo cuál es, que hay que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. ¿Por qué? Porque no se pueden encontrar fácilmente testigos del lugar de donde vienen. Pero si aquí los tienes delante de los testigos, entonces ahí no hay problema. No se dijo, no hay problema, tenemos los testigos. Amarle a Valle le dijo a Valle el Ameata. Entonces, si fuese así, según tus palabras, que dos testigos no necesitan decir ante nosotros fue escrito y ante nosotros fue firmado. Sefa de Catane, fíjate lo que dice el final de la Mishnah, enseña el final de la Mishnah. Shanaim, Ombrim, Befanen, Oniktab, Behadomer, Befanay, Niktam, Pasul. Vienen tres testigos, tres personas. Dos dicen ante nosotros fue escrito, pero no dicen ante nosotros fue firmado. Y el tercero dice ante mí fue firmado. Ahí que dijimos que es Pasul. Y Rebyudá lo autoriza. Tenemos que decir Tamá. ¿Cuál es el motivo de Rabanán? De los sabios que lo invalidan. De En Ha-Ged Yotemitah Yed Eshenhen. Es decir, ¿por qué lo van a invalidar? Porque vamos a decir necesariamente que el Get no fue enviado o que no fueron dos personas de ellos enviados como enviados. Como Shaliyah. Ha-Ged Yotemitah Yed Eshenhen. Pero si fuese que hay dos de ellos que son enviados del marido para entregar el Get los sabios deberían autorizarlo porque tenemos dos testigos. A Marlé le dijo le dijo a Shmuel Bar Yehudá y en efectivamente de En Ha-Ged Yotemitah Yed Eshenhen ve mi pliegue. Entonces la pregunta es y si entonces el Get es decir, los dos no son enviados entonces ¿dónde estaría la discusión? Si hemos dicho que únicamente autorizan no decir antes de mí fue escrito y antes de mí fue sellado es porque son dos enviados entonces si realmente fuese uno solo entonces también Rabarán estaría de acuerdo que no es válido y la viuda también estaría de acuerdo que no es válido entonces ¿por qué la Mishnah trae otro caso como si fuese una discusión? Responde la Gamera y dice Mar es decir el Tanakama Sabar opina perdón aquí hay un decreto de los sabios ¿por qué? para que la gente no se equivoque sobre los documentos generales si van a ver que este documento fue aceptado con un solo testigo van a decir entonces todos los documentos también se van a aceptar con un solo testigo y por eso decretaron Mar Rabiudar Sabar ¿qué es lo que opina? los Gazrinan no sospechamos y por lo tanto no decretamos ¿por qué? porque aquí vemos que hay dos dos enviados que dicen una cosa el otro dice otra se ve claramente que no es que están aceptando solamente un testimonio Lishonah Harina ahora tenemos otra explicación de todo esto Amarle le dijo Lishonah Harina Amarle hay otra hay otra explicación Amar Rab Shmuel Bar Yehuda Amar Rabiudar Hanan dijo Rab Shmuel Bar Yehuda en nombre de Rabi Hanan según el Tanakama Afilu Get Yotemita Hayere Shnehem incluso que el Get fuese entregado por medio de los dos como que los dos son emisarios Pastul ahí estaría invalidado ¿por qué? porque no dijeron ante mí fue escrito y ante mí fue sellado sino que solamente dijeron la mitad y Al-Makasabar entonces ¿qué vemos de aquí? que Rabi Yohanan Shnaim Sheviyu Get Mimediyam Sirichim Shiyom Ruv Fane Unichtab Fane Unichtam que cuando hay dos emisarios que vienen de fuera de Israel para traer un Get tienen que decir ante nosotros fue escrito y ante nosotros fue firmado y puesto que no dijeron lo que decretaron los sabios esta frase y solamente uno certifica que fue escrito y el otro sobre la firma entonces sospechamos que no vayan a equivocarse la gente y a aplicar lo mismo para todos los tipos de documentos por lo tanto el Get es inválido Amar Labaye le dijo a Baye Arashmuel Bar Yehudá es la meta entonces es así entonces otra vez la misma pregunta que antes entonces la otra cláusula de la Mishnah que trajo el otro caso que dijo que ante dos dos dijeron ante nosotros fue escrito y un tercero dijo ante mí fue firmado que no es valioso y que autoriza entonces debería decir incluso que el Get fuese entregado por los dos que son Shaliyah ahí también debería haberlo invalidado a los sabios Amar Labaye le dijo Arashmuel Bar Yehudá y efectivamente deberíamos decir que ese también es inválido ¿dónde está entonces la discusión? Marzabar un sabio opina es decir el Tanakama el primer sabio que habla en la Mishnah es decir ¿por qué es necesario decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado? porque fuera de Israel no son expertos en la escritura del Get que hay que hacerlo Lishmah ya lo vimos al principio del tratado el Tanakama el Tanakama el Tanakama Marzabar la viuda ¿qué es lo que opina? el Tanakama el Tanakama que por qué se dijo ante mí tiene que decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado porque no es fácil encontrar los testigos pero aquí ya los tenemos delante los testigos por eso dice la viuda por eso la viuda autoriza entonces pregunta la Gemara según esa segunda explicación que acabamos de traer que las palabras de la Mishnah hablan de dos personas que trajeron el Get y la discusión entre el Tanakama y la viuda si el motivo es porque si van a ser expertos en escribir el Get Lishmah fuera de Israel o si el motivo de que hay que hacer esa declaración de ante mí fue escrito ante mí fue sellado es porque no se van a encontrar testigos entonces ¿en qué? en lema de Rabá de Rabá entonces vamos a decir que esa es la misma discusión que hay entre Rabá y Rabá Tanahí que discutieron en esta discusión es la misma que discutieron estos Tanahí Metanakama y la viuda responde la Gemara y dice lo Rabá Metares Kelishna Kama es decir Rabá trae toda su explicación según lo primero que dijimos aquí arriba es decir aquí estos dos casos que estamos viendo de la Mishnah los hemos explicado de dos maneras la primera forma era que si son dos testigos que el Geth sale de la mano de dos testigos bien o si sale de la mano de un testigo y la segunda es que es la discusión de si es por Lishmah o por si se van a encontrar los testigos de Rabá a Mar Lejah Rabá te va a decir de culé alma todo el mundo está de acuerdo vaina en Lishmah es necesario que el Geth sea escrito Lishmah y aquí que discutieron de qué caso estamos hablando una vez que ya aprendieron a escribir los Geth las actas de divorcio fuera de Israel y la discusión está en si una vez que aprendieron por el paso del tiempo otra vez se van a volver a equivocar o se van a olvidar de la ley o se van a volver a ser negligentes con esta ley y entonces ahí está la discusión cuál es la discusión de Mar Zavar el Tanakama opina un sabio opina Tanakama el primero que habló decretamos que no vaya a ser que se vayan a equivocar y por lo tanto obligamos que los emisarios digan ante mí fue escrito ante mí fue sellado ¿por qué? porque sospechamos que no se haya hecho Lishmah Mar Zavar la viuda opina lo gazrinan no sospechamos y no decretamos pregunta entonces la Gemara entonces ¿por qué la viuda no discutió sobre este mismo concepto al principio? cuando dijo uno dijo ante mí fue escrito y uno dijo ante mí fue firmado que ahí no sospechamos que no se escribió Lishmah entonces ya fue dicho arriba Mar Ula dijo Ula Efectivamente la viuda también estaba en discusión sobre lo primero que dijiste de la Mishnah Metir Rabo Yoshaya vino a preguntar a Rabo Yoshaya Le Ula Aula le preguntó ¿la viuda y acaso la viuda autoriza cuando dos dicen ante mí fue escrito y uno dice ante mí fue sellado fue firmado y no en otro caso My Lab acaso Le Maute ese y no en otro caso para excluir justamente Ejad Omer Befanay Nechtab justamente de ese caso que tú quieres decir que la viuda también autorizaba que uno dice dos emisarios uno dice ante mí fue escrito y el otro dice ante mí fue firmado después en la camarada y dice lo ese Beló Beajéret ese y no de otra manera Es Le Maute Befanay Nechtab abaló Befanay Nechtab es decir cuando viene y dice ante mí fue firmado pero ante mí no fue escrito tal que yo podía haber pensado pues lo que la viuda hemos visto que no sospechamos que después de que ya aprendieron a escribir los Getaot fuera de fuera de Israel la viuda no sospecha que se vaya a volver a olvidar la ley o que vayan a empezar a hacerlo mal después que él no sospecha yo podría haber pensado que Entonces ¿por qué la viuda? ¿qué es lo que podía haber pensado? Que a lo mejor como un solo testigo está diciendo ante mí fue firmado pero no dice ante mí fue escrito ¿qué es lo que va a pensar la gente? Ah para validar un documento basta con un solo testigo Entonces Nami lo gazar que tampoco decretaron por eso que no que la viuda es decir la viuda solamente permite en este caso y no en otro caso así también fue dicho dos personas que trajeron un get de fuera de Israel es decir si no dijeron entre nosotros fue escrito y entre nosotros fue firmado nos encontramos en la discusión entre la viuda y rabanán rababar barjana halash rababar barjana se enfermó ul legabe rabiuda verraba perdón de shayulebe se enfermó dijimos rababar barjana y fueron a visitarle a hacer bitkul jolim rabiuda y rabá baumine ahora están ahí sentados visitando al enfermo ¿qué van a hacer? un poquito de Bartorá para alegrarle le preguntaron dos personas que traen un get de fuera de Israel es necesario que digan los dos ante nosotros fue escrito y ante nosotros fue firmado o no es necesario Amad Laem les dijo no necesitan acaso no son dos que trajeron el get perdón si ¿qué serían si no hubiesen traído los dos el get sino que hubiesen dicho ante nosotros fue divorciada Milome Amne acaso no les vamos a creer es decir si en lugar de traer el get ellos hubiesen venido a testificar que nosotros vimos como divorciaron a la mujer no les habríamos creído son dos testigos entonces si los dos traen el get no hace falta que digan porque porque ya son dos testigos dice Adeahi entonces ya que estaban hablando Mientras estaban hablando entró un Javara Javara es un persa un parsí dice Rashid Shekala Shakla Shakla perdón Shagra Sharaga Mikamayu ¿qué hizo? se llevó la vela que tenían Amar ¿por qué? ahí explican y dicen que había fiestas de los idólatras en los cuales no se autorizaba tener ninguna vela en ningún lugar salvo en el templo de idolatría ahí es por ejemplo lo que trae Rashid en Maseca Shabbat que habla del lugar donde se coloca la Hanukkiah y dice y si es en el momento de la fiesta de los no judíos entonces se puede poner dentro de la casa y que solamente la veas tú ¿bien? seguramente se refiere a ese tipo de fiestas muy bien entonces Amar Rahmana dijo Rahmana Rahmana es decir Hashem misericordioso compasivo o Betula o Betula de Bar Aisab es decir o escóndenos o guárezenos bajo tu sombra o exílianos bajo la sombra de los hijos de Esab pero no queremos estar más con los persas eso es lo que vendría a decir la membra ¿qué quiere decir esto? de Arromá Arromáe Ma'alu Miparsáe es decir ¿qué es lo que querría decir? que los Romaim que los romanos son mejores que los persas Beatán el Rabijilla pero si se dieron Rabijilla ¿qué es lo que significa el versículo? Elohim Hebindarka Beuyada que Dios comprendió su camino está hablando de la Torah y de los que la estudian y él sabe cuál es su lugar es decir ¿dónde es conveniente que la Torah esté? ¿por qué no se exilió a Babel si no es un lugar conveniente? Y hoy a Kadosh Barujub en Israel que a Romayim es decir Hashem sabe que los judíos no pueden sostenerse bajo los decretos de los romanos etcétera y por lo tanto Hashem los exilió los exilió a Babel entonces ¿qué vemos aquí? que es mejor estar entre los parsim que entre los romayim dice Loca una cosa es antes de que llegaran los persas a Babel y otra cosa es después de que llegaran los persas a Babel que por así decirlo estropearon la cultura babilónica y entonces ya no era lo mismo estudiar Torah en Babilonia hasta aquí llega el DAF 16 antes de Shabbat Kodesh nos reuniremos para estudiar el DAF 17 que corresponde a hoy día viernes y Shabbat Shalom muy mejor muy mejor